Hola amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Disfruto ver. Adi Farah Farah, que logró resultados exitosos en su primera temporada, y es una de las series de televisión más destacadas de los miércoles, comenzó la segunda temporada de manera muy asertiva. Se esperaba que la serie, protagonizada por Demet Özdemir y Engin Akhorek, tuviera un debut más fuerte que la primera temporada con su historia cambiante, y la inclusión de nuevos actores en el reparto. Sin embargo, esta expectativa no se hizo realidad. Cuando los ratings fueron bajos en la segunda temporada, esta vez Fox Televisión cambió el día y trasladó la serie a los sábados. Sin embargo, cada nuevo episodio es ahora de gran importancia para la serie, que sigue perdiendo espectadores día a día. Los fanáticos de la serie de televisión Adi Farah presenciarán momentos emocionantes en los nuevos episodios, pero las calificaciones siempre estarán en la mente de todos. Aunque hay información de que está garantizada una duración de hasta 26 episodios, muchos espectadores están preocupados. Especialmente los espectadores que quieren que la serie continúe brindan un intenso apoyo en las redes sociales. También es un hecho notable que los fanáticos de las series de televisión extranjeras apoyen el proyecto de Adi Farah a pesar de la falta de interés de los espectadores locales.